Lo del travieso a mí me gustaría hacerlo en Guamuchil, la neta. O sea, no, no, algunos piensan que es política, pero es que yo de Guamuchil vengo y de Angostura no hay problema por ir a Guamuchil. Entonces me gustaría para que tuviera más atracción, hubiera más gente. Ya lo comenté con Carlos Mario, como que se resiste el vato, pero finalmente lo voy a convencer, porque pues tenemos un parentesco, aunque claro que él sí lo ve por el lado de intereses, no los hay. Eso es simplemente una voz populis con la que yo siempre me gusta compartir los momentos de cheneladas, porque son ocurrencias, pero sanas, que no tienen más que un fin noble, un noble fin. Entonces ojalá y este cuate me ayude, me apoye y me preste el estadio municipal para hacer la pelea del travieso del chenel.